Vamos a crear una unidad antiterrorista. El Ministerio de Gobernación solicitó al Burú Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés de Estados Unidos, apoyar a Guatemala en la creación de una unidad antiterrorista, informó hoy el titular de la cartera, Enrique Dechenhardt. El funcionario explicó que la petición se hizo a raíz del atentado contra un bus de la Ruta 32, ocurrido la semana pasada, perpetrado por una supuesta pandillera que perdió las dos manos. Estamos pendientes que el FBI reciba autorización para que nos apoyen en la creación de la unidad antiterrorista. Esta unidad antiterrorista, que también dependerá del Ministerio de Gobernación, tendrá como principal objetivo todo el desarrollo preventivo y correctivo de este tipo de eventos de impacto mayor. Además, la unidad de comandos de incidentes críticos será de suma importancia para mejorar las capacidades de operación a gran escala o impacto del posible nexo terrorista de las organizaciones criminales que busca sembrar zozobra en la población, detalló. El ministro dijo que el FBI está apoyando a Guatemala con sus capacidades técnicas para establecer cómo se fabricó el artefacto artesanal, con el que se perpetró el 21 de enero el atentado en una de las colonias del sur de la capital contra un autobús. Tenemos que tener las capacidades, los protocolos y las facilidades para poder hacer esa integración interinstitucional cuando este tipo de eventos terroristas se desarrollan. Asimismo, De Hengard dijo que este lunes se llevó a cabo una serie de allanamientos en los que las fuerzas de seguridad han incautado material importante que servirá para las investigaciones y para hacer las imputaciones a los autores materiales e intelectuales del ataque. Para antes, ya te informo, Noe Pérez.